Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos a este juego Así es Raw El subir bal estilo GTA Roleplay Que busca financiación Antes de la llegada de las nuevas Bueno, estamos viendo Gracias al boom del Roleplay Nuevos juegos Y sobre todo nuevos estilos de juegos Que buscan la combinación De estos géneros En uno En uno singular e independiente Y es así como ha surgido Raw Un juego multijugador, un mundo abierto Persistente que combina Conceptos como el de subir bal Como arc Y una ambientación como GTA Online Al más puro estilo Roleplay Este proyecto actualmente busca financiación Donde se los está viendo Y está teniendo problemas con la plataforma Kickstater Que les ha negado la opción De conseguir más dinero en su plataforma Un problema bastante grande Que no evita Que hoy os traiga aquí Raw Este videojuego Este subir bal estilo GTA Roleplay Que sigue pendiente De financiación Tiene una muy buena pinta Para comprender mejor la propuesta Pues estáis viendo el trailer Vemos Cuán Cuán Es compleja Esa propuesta de Raw Que permitirá gestionar Nuestra propia vida En un entorno moderno Con miles de posibilidades Expone un gran escenario Para que los jugadores Vivan su propia vida Y tomen sus propias decisiones Tomando de base La experiencia De los Roleplay El usuario Poder hacer uso De las herramientas De construcción Para crear su hogar Además de Habrá que trabajar Habrá que ganarse la vida El pan Bien Podemos optar Por convertirnos En el hombre Perdón Más poderoso De la región O en el alcalde De la ciudad O bien Poder tener metas Más modestas Pero igualmente lucrativas Y ya sabéis A qué me refiero Desde ser un hombre De política Y gestionar los recursos Del municipio A ser un Empresario De éxito Raw Ofrecerá toda esta libertad En un título Que no evita Ni evade la acción Por supuesto Ahora bien La situación Del desarrollo De este juego Se ha complicado Mucho Por una cuestión De planteamiento Básicamente A la hora de iniciar La campaña De financiación El estudio Fijó su meta En 79.000 dólares Una cantidad Muy inferior A la que el proyecto De esta envergadura Realmente necesita Ahora se han dado cuenta De que se requiere De más personal Para poder hacer frente A este proyecto El estudio Ha intentado subir El requerimiento De financiación A 300.000 Y la plataforma Les ha negado La posibilidad De hacer esto Siendo algo Que iría en contra De su política Porque claro Si tú pides En un principio 79.000 Y luego tú Aumentas Y pides 300.000 Pues lógicamente Cuando ya habías cumplido Ese objetivo Pues lógicamente Pues la plataforma Tiene su política Y ya está Así que Lo cierto Es que Pues supongo Que tendrán que reiniciar Todo el proyecto Iniciar toda la campaña De Kikestator Supongo yo Y esperemos que el proceso De financiación Vaya bien No sé cómo acabará Este proceso Si bien parece Que la expectación Por este proyecto Está siendo suficientemente alta Para reanudarse Por ahora Rauw está confirmado Para llegar a PC Donde el estudio Considera la opción De llevarlo a consolas También No parece que Vayan a resolver Esta cuestión En las próximas semanas Pero Ahí queda Este planteamiento De este videojuego Muy ambicioso Que quiere hacer Llegar la experiencia Multijugador Roleplay A niveles Increíbles Así que Bueno De momento La financiación De Rauw Como os he dicho En Kikestator Se ha suspendido Y veremos Cómo se resuelve Todo esto Dejad a tope vuestro like Suscríbete Con campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao